...para cabo la segunda jornada provincial sobre convivencia. Y para eso, junto con las chicas del equipo, resolvimos invitar a profesionales destacados de nuestra ciudad para que nos cuenten un poquito qué hacen y de qué manera podemos cuidar a nuestros niños. La señorita Marisa les va a contar un poquito más sobre la jornada. Bueno, representando un poco al equipo distrital que funciona y que viene a cubrir, digamos, ciertas necesidades acá dentro del jardín, conjuntamente con la asistente social, la señorita Mercedes, estuvimos trabajando con todo el personal del jardín en esta segunda jornada de convivencia donde la temática principal que se va a abordar es el cuidado de la primera infancia. Tan importante, después vamos a encontrar estas palabras que hacen alusión a eso en los especialistas. El cuidado de la primera infancia es lo que se va a trabajar, lo vamos a hacer en forma conjunta con toda la comunidad educativa. Que bueno, buscando alternativas posibles para esta convivencia, para este cuidado de la primera infancia, hemos invitado al profesor Vallejos, Walter Vallejos, un poco representando a lo deportivo, la alternativa de lo importante del deporte a esta edad también, y como trabaja en el Club Sport. Pero bueno, sabemos que Walter anda también por todas partes, un montón de instituciones, así que nos visita como representante de la institución barrial, dentro del Club Barrial que tenemos acá. Es la revalorización de la primera infancia, la importancia de los primeros años en la vida de una persona, y vamos a tratar de hablar un poco de eso y reflexionar acerca de eso, a ver qué sale. Walter, querés contarnos un poquito. Bueno, en el caso mío es lo mismo, como dice Sofi, que vamos a hablar un poco de la importancia desde la infancia. En nuestro caso, como profesor de Educación Física, y que hemos trabajado en Club y en las instituciones, vamos a aportar todo lo que es la importancia de trabajar con ellos, en lo que es hacer actividades y la alimentación, que son dos cosas que van juntas y que en estas edades son muy importantes para abordarlas. Bueno, la idea sobre todo es pensar y reflexionar un poquito entre todos, entre directivos, docentes, equipo de orientación escolar y profesionales de nuestra ciudad, para ver de qué manera podemos ayudar en este pilar tan importante que son los niños de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, y de qué manera podemos hacer que estos niños crezcan saludables para garantizar un futuro.